No voy a patear porque me mata la tristeza al ver que en ese pueblo fue donde murió un amigo mío Era compósito como lo es Zabaleta y era lo más querido de ese caserío Era compósito como lo es Zabaleta y era lo más querido de ese caserío Si algún día llego a ir sé que me regreso enseguida porque me da tristeza a pena yo empiece a recordarlo porque yo sé muy bien que en su tierra querida ha dejado un vacío que no hay como llenarlo Porque yo sé muy bien que en su tierra querida ha dejado un vacío que no hay como llenarlo Me gusta patillar porque allá me quieren bastante y cada vez que voy yo me vengo muy agradecido Pero volver allá ahora si no me nace desde que se murió ese amigo mío Cuando escucho el paseo de los tiempos de la cometa me imagino que estaba resistiendo su despedida Porque es verdad que el tiempo que se va no regresa Solo queda el recuerdo de las cosas queridas Porque es verdad que el tiempo que se va no regresa Solo queda el recuerdo de las cosas queridas Música Música Música